Más de un dolor de cabeza generó a los padres de familia la falta de culminación de los colegios Honorio Delgado y Juana Cervantes. Los más de 2.500 alumnos que componen ambos planteles vienen estudiando en aulas prefabricadas o en otros centros educativos, como es el caso de las alumnas del Colegio Juana Cervantes, o instaladas momentáneamente en el Colegio Micaela Bastidas. El saldo de obra se convierte en un nuevo expediente técnico, el proniante está avanzando, tenemos el reporte de que siguen elaborando el expediente técnico y esperamos que, como ha sido ya la promesa del proniante, se cumpla con los cronogramas. ¿Qué indican los padres de familia de estos colegios en Pilar? Nosotros estamos coordinando con ellos, estamos cerrando el tema ya del Honorio Delgado, que ya está ubicado, se están terminando de instalar las aulas prefabricadas que estaban faltando y estamos ahora precisamente en coordinaciones con el Arso Obispado para poder alojar en el Ex-Jobar, el Colegio Pilar, a los estudiantes del Juana Cervantes. Estamos garantizando además con el proniante la posibilidad de habilitar las aulas o servicios que estén faltando. Asimismo, el gerente regional de Educación, Guido Rospigliosi, indicó que el proniante viene optimizando las aulas prefabricadas que utilizarán las alumnas del Colegio Juana Cervantes en su próxima estadía, que será en el Centro Educativo Nuestra Señora del Vilar, aduciendo que esto no perjudicará el correcto desenvolvimiento de sus horas académicas. En el caso de la habilitación del Pilar, es el propio proniante el que nos va a enviar aulas prefabricadas para la habilitación de las aulas que estarían faltando para alojar completamente el colegio. Estamos garantizando además con el proniante la posibilidad de habilitar las aulas o servicios que estén faltando. Debido a algunos acontecimientos presentados en torno a la estadía de los estudiantes en otros centros de estudio, Rospigliosi descartó cualquier problemática existente en el recibimiento de los alumnos y profesores a otros colegios. Sí, ahí ya se les ha habilitado las prefabricadas y hemos coordinado con ambos directores. Allí hemos tenido gran disposición de parte del colegio que los hospeda para que todo el terreno aledaño pueda ser utilizado por el colegio. En realidad nunca hubo problemas. Lo que nos ha manifestado el director es que nunca ha tenido ninguna objeción con que estuvieran los estudiantes del Honorio Delgado compartiendo los ambientes y los espacios con sus estudiantes. Cabe recordar que los alumnos del colegio Honorio Delgado vienen realizando labores en aulas prefabricadas desde el inicio del año escolar. Igual suerte corre el colegio Juana Cervantes, quien tiene su centro educativo parcialmente culminado, cuyos principales perjudicados son los estudiantes.